Música De igual forma es prioridad apoyar y reconocer los talentos nacionales. Música Como se podrán imaginar, escribir para niños implica contar con determinados talentos, determinados talentos y también dones que no cualquiera los tiene. Y en esta tarea hemos descubierto muchos talentos nacionales, la mayor parte de los cuales están sentados esta tarde acá. Escritores, ilustradores, con mucho orgullo son salvadoreños. Como una forma de poner en práctica estos principios, el despacho de nuestra primera dama y la coordinación editorial del Ministerio de Cultura, impulsamos la antología literaria de primera infancia al borde vida. Uno de los objetivos de esta compilación literaria es fomentar el amor por la lectura, la imaginación y la convivencia en familia desde los primeros años de vida. Esta es una de las acciones de la política en apoyo al desarrollo infantil temprano Crecer Juntos, también conducida por nuestra primera dama. Ahora, disponemos de un estilo editorial dirigido a niños de 0 a 7 años, que cursan la educación inicial y parvularia. Para los niños y las niñas de 4 a 6 años, hemos impreso más de 200.000 ejemplares de la antología literaria de primera infancia Crecer Leyendo 2001. Crecer Leyendo es una antología literaria, como ustedes lo pudieron ver en el video, que incluye una guía metodológica, adaptaciones audiovisuales, contando con versiones e interpretaciones en braille, lengua de señas salvadoreños lesa, como ustedes lo pueden apreciar, y también en náhuatl. Además de una libreta de expresión artística Crecer y Crear Juntos, también hemos impreso más de 200.000 ejemplares de la libreta de expresión artística Crecer y Crear Juntos. Imagínate y diviértete, 2021. Ahora, nuestros maestros de parvularia disponen de un libro denominado Concierto en el Tejado, que es una compilación de textos literarios infantiles con poesía narrativa y teatro, dirigido a niños y niñas de primera infancia. Se trata, entonces, de una herramienta didáctica para docentes, la cual les permite preparar jornadas de aprendizaje con sus niños y niñas, así como también practicar la lectura en voz alta. Queridos escritores y queridos ilustradores, gracias a la creatividad de cada uno de ustedes y al arte que les característica, ahora contamos con todas estas herramientas. Estas herramientas ludopedagógicas que he mencionado y que son valiosísimas herramientas para la estimulación oportuna, para despertar en nuestros niños la exploración y el aprendizaje autónomo. En relación al tema de la autonomía, quisiera compartirles algo que me sucedió esta semana. El viernes pasado, tuve el honor de acompañar la graduación de los pachilleres del Liceo Francés. Me llamó la atención que el director decía que era la promoción que mejores notas, mejores calificaciones había sacado en toda la historia que tiene el Liceo Francés de funcionar en este país. Cuando terminó el evento, yo le pregunté al director cómo interpretaban eso, que esta promoción haya salido de esa manera tan sobresaliente. Y me dijo algo muy importante que debe servir de reflexión para todos nosotros. Y me dijo, nosotros aquí les enseñamos a los niños a ser autónomos y esa autonomía ha servido para que la cuarentena, la pandemia y todas sus consecuencias no les afecten. Así que, queridos maestros, tenemos que enseñar a los niños a ser autónomos en los aprendizajes. Les agradezco a todos ustedes en nombre de los 240.000 niños y niñas de todas las escuelas de educación parvularia del país. Sepan que cada palabra que han escrito permanecerá para siempre en cada niño que reciba su aporte literario. Muchas gracias. Hoy recibimos con mucha alegría en el corazón el nacimiento de un libro. Ese libro es una fiesta para el pueblo. Es la fiesta del saber y el conocimiento del cual nos debemos sentir orgullosos y orgullosas. Apostarle a la publicación de libros en la primera infancia es apostarle al futuro del país. Es afirmar que como gobierno recibimos como con un abrazo, un contrato cariñoso y digno a un nuevo ser. Así como se recibe en una familia una nueva vida. Crear productos editoriales, libros, con detalles, con contenido, con historias, con colores, con texturas. Es un compromiso que hemos asumido con mucha alegría junto al Ministerio de Educación y por iniciativa del despacho de la Primera Dama. En esta colección Árbol de Vida, que fomenta la lectura para la primera infancia. El libro Crecer Leyendo y el libro Mi Primer Libro de Texturas de Mi Tierra demuestran que es posible tener libros de calidad para todas y todos. Demuestran que todos los salvadoreños son la imagen de la fe y de la esperanza de la construcción de un mejor El Salvador. Felicitamos a la Primera Dama Gabriela de Bukele por poner al centro de esta administración a la primera infancia a través de una política nacional que nos invita a construir juntos, a soñar juntos, a crecer juntos. Felicitamos a los escritores y a las escritoras que han plasmado su imaginación, sus universos en estos cuentos y felicitamos a los ilustradores e ilustradoras que nos llevan por este viaje de historias que contiene el libro Crecer Leyendo. También es necesario reconocer el trabajo artesanal de las mujeres que contiene el libro Mi Primer Libro de Texturas de Mi Tierra que recoge trece texturas de El Salvador como el petate, el paño ancho, el añil, el yute, tejidos elaborados en telar de cintura y de palanca que nos recuerdan la identidad, la pertenencia, el arraigo al pueblo que orgullosamente pertenecemos, que abrazamos y al que hoy le entregamos una herencia. Gracias.